Está bien, pues hay una... No voy a hacer nada No me voy a hacer cada vez La clase que está en disciplina No me van a quedar acá Qué bien tenado Y no me va a hacer No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada No me voy a sacar disciplina No me voy a hacer una cuesta No me voy a hacer una cuesta Gracias.